¿Qué hay Rockstar? ¿Cómo estás? Mi nombre es Tony de la Torre y te doy de nuevo la bienvenida a mi canal de YouTube. En este breve vídeo te voy a explicar los cuatro pilares que bajo mi punto de vista son necesarios para conseguir todo lo que te propongas en tus 20s, es decir, de los 20 a los 30 años. Así que vamos a por ello. Fíjate, te voy a compartir algo de mi historia. Yo no seguí el camino convencional. Yo dejé mi trabajo como consultor en Deloitte, en Barcelona, en España, tras haber estudiado varios años en la carrera. Y de golpe y porrazo de la noche a la mañana se me encendió la llama emprendedora. Y un día quise dejar mi trabajo. Y cuando eso pasó, cuando reemplacé mi trabajo por uno 100% digital, pasaron dos cosas en mi entorno. Había un grupo de personas que creían que me habían metido en algo raro, como que estaba metido en un multinivel, en un piramidal, en alguna cosilla rara. En realidad no era nada de eso. Y había otro grupo de personas que creían que era un genio de los negocios online, pero en realidad tampoco, pues tan solo estaba empezando y estaba empezando a aprender. Y hoy, unos años más tarde, puedo decir que he construido la vida que deseaba. Ahora mismo estoy viajando con mi mujer y estoy en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y para estar aquí hoy, pudiéndote grabar este vídeo, te voy a contar exactamente cuáles son los cuatro pilares que yo volvería a seguir para construir la vida que siempre había querido tener. Así que vamos a por el primero. El primer factor, y este puede generar debate para aquellas personas que no estén preparadas, es que tienes que ponerte contra las cuerdas. Fíjate, cuando yo dejé mi trabajo, lo primero que hice justo antes de dejar mi trabajo fue ponerme una hipoteca a las espaldas. Pero ojo, no estoy diciendo que con esto todo el mundo tenga que ponerse una hipoteca a las espaldas o ponerse una soga en el cuello. Pues es arriesgado y puedes, lógicamente, irte a la mierda. Ahora bien, yo eso lo hice para ponerme un cohete en el cuello y espabilar y empezar a ganar dinero por internet de manera estable. No tienes por qué ponerte una hipoteca a las espaldas o endeudarte. Tan solo puedes empezar cambiando tu entorno, cambiando el lugar donde vives. Si no te has independizado, te puedes independizar. Puedes buscarte un alquiler que puedas pagar durante unos meses para decir, ok, tengo tantos meses para empezar a ganar dinero de manera seria y estable. Y sé que eso no es agradable, pues cuando tienes completa comodidad en tu vida, oye, no tienes que espabilarte para nada. Pero eso puede ser tu mayor lastre en el corto, medio y sobre todo en el largo plazo. Otro ejemplo que te puede ayudar a entender la importancia de esto es que yo hace año y medio aproximadamente, en 2022, invertí mucho dinero en una mentoría. Básicamente me gasté cerca de 40.000 euros en contratar a un mentor para que me ayudase a hacer crecer todavía más rápido y más fuerte mi negocio. Y algo pasó cuando invertí ese dinero, algo que no me esperaba. Fíjate que cuando hice aquella transferencia y le pagué esa cantidad de dinero a mi mentor, minutos más tarde me contactó una clienta que ya tenía en mi negocio diciéndome que se había puesto enferma, tenía un delicado tema de salud. Y esa era una clienta que recientemente había empezado a trabajar conmigo y me había pagado previamente. Así que lógicamente me encontré en una situación en la que si esa persona no podía seguir trabajando conmigo y debido a que era una clienta reciente, oye, era lógico que yo pues diese el paso y le devolviese el dinero o al menos una parte de él. Pero ¿qué pasaba? Yo me acababa de descapitalizar por completo pagándole a mi mentor. Así que se me pusieron de corbata. Y lo que hice fue lo siguiente, contacté a esta mujer, le dije que le iba a devolver su dinero y empecé a espabilarme para buscar fuentes de dinero para poder devolverle ese dinero a esa mujer. Al final no fue necesario que le devolviese ese dinero porque esa mujer se recuperó y al cabo de unas semanas empezamos a trabajar juntos de nuevo. Pero eso me ayudó a mí a ponerme un cohete en el culo y buscarme la vida para conseguir el dinero necesario para pagarle a esa mujer. Así que no olvides el factor número uno, ponte contra las cuerdas, es sumamente importante para evolucionar, para subir el nivel. Ahora vamos a por el factor número dos y es elimina las distracciones. Fíjate que vivimos en un mundo donde las redes sociales están concretamente diseñadas para hacer que permanezcas enganchada o enganchado constantemente a hacer scrolling. ¿Por qué? Porque eso segrega una especie de dopamina barata, segrega una especie de premio instantáneo por haber visto un vídeo que te gusta y por recomendarte cada vez vídeos que van en relación con eso. Es por eso que para conseguir la vida que realmente quieres y no la que tu entorno quiere de ti, vas a tener que aprender a eliminar las distracciones. Es sumamente importante. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues en primer lugar empieza por eliminar todas aquellas aplicaciones que sabes que en realidad no te están ayudando a construir esa vida que quieres y mereces. Estoy seguro que puedes eliminar ahora mismo como tres a cinco aplicaciones que en realidad no te están ayudando para nada. En segundo lugar, desactiva todas las notificaciones. Las notificaciones están pensadas justamente para notificarte, pero ¿qué pasa cuando constantemente te están notificando diferentes aplicaciones? Pues que estás saltando de un sitio a otro. Y eso, Rockstar, son unos ladrones de tiempo tremendos. O la tercera clave sobre esto, y probablemente esta clave nadie te la vaya a decir, pero es muy simple. Es que tan solo cuando estés estudiando, cuando estés trabajando o cuando te estés enfocando en algo que es realmente importante para ti, cierra todas las pestañas de tu navegador y mantente enfocado en una sola pestaña. Así es completamente imposible que no mantengas toda tu atención en aquello que quieres trabajar o mejorar. Y el último consejo sobre este pilar es que, si puedes, que te compres unos auriculares que te aíslen del ruido exterior. Yo tengo estos que ves en pantalla, que la verdad es que me funcionan súper bien, me aíslan del sonido exterior, me permiten estar enfocado en la tarea que estoy haciendo en ese preciso momento. Si no puedes comprarte unos auriculares, al menos ponte unos zapones que son súper baratos para que nada ni nadie te pueda molestar mientras estás trabajando en tus objetivos. Vamos a por el tercer pilar. Y este es que trabajes tu marca personal. ¿Y a qué me refiero con eso? No me refiero a que hagas crecer tu cuenta de Instagram en número de seguidores o que hagas bailes en TikTok para gustar a la gente. Esos son métricas vanidosas, esos son métricas que solamente alimentan el ego y no sirven para absolutamente nada. Pero la marca personal, bajo mi punto de vista, es aquella credibilidad y aquella confianza que generas en las personas y que puedas apalancarte en esa misma credibilidad y confianza para lograr tus metas, tus objetivos. Rockstar, la marca personal no solo es el currículum de ahora mismo, es el currículum de los próximos 5 a 15 años vista. Así que es importante que empieces a cultivarla poquito a poco. ¿Y cómo puedes empezar a dar tus próximos pasos para crear tu propia marca personal? Oye, si ya tienes un conocimiento específico sobre un tema que te guste particularmente, oye, pues puedes empezar a crear piezas de contenido que giren alrededor de ese tema. No tienes por qué exponerte, puedes tan solo compartir contenido de valor, formación y aprendizajes para personas que puedan necesitar ese conocimiento, aunque todavía no quieras mostrar tu cara. Ahora bien, si estás en una fase previa, donde no tienes todavía el conocimiento necesario para poder crear tu marca personal y posicionarte como experta o experto en una materia, lo que vas a tener que hacer es formarte, es aprender, es dar unos pasos, equivocarte, caerte, tener cicatrices y entonces, cuando ya has aprendido, poder crear contenidos para educar a otras personas para que no cometan tus mismos errores. Recuerda eso, no vayas al paso 2 sin haber hecho antes el paso 1, es sumamente importante. Y ahora vamos a por el cuarto y último pilar para conseguir todo lo que quieras en tus 20s, y es aprender a vender. Fíjate que todas las personas vamos a tener que aprender a vender en nuestra vida, ya sea un producto, ya sea un servicio o nosotros mismos. Cuando estás postulando para trabajar en una empresa, tienes que aprender a venderte, porque tienes personas que también quieren trabajar en esa misma empresa, en ese mismo puesto de trabajo. Por lo tanto, tienes que aprender a vender. Si tienes un producto o un servicio que vender, por supuestísimo que tienes que aprender a vender. Pero la mayoría de personas, cuando les dicen la palabra venta, se imaginan al lobo de Wall Street llamando en frío y siendo súper agresivo y violento con las personas, pero nada más lejos de la realidad. Vender hoy en día no tiene nada que ver con eso. Vender significa entender en primer lugar cuáles son los problemas, los deseos, las frustraciones y los miedos de las personas que tienen al otro lado. Y meterse en su cabeza de manera que sepan exactamente qué es lo que necesitan y qué es lo que no necesitan. Y solo cuando se tiene claridad sobre eso, entonces ayudarles a avanzar un paso más, ofreciéndoles un producto o un servicio que pueda potencialmente cambiar su vida para siempre. Eso es vender y no tiene nada que ver con ser persuasivo o utilizar técnicas de prospección ni nada de eso. Es más bien un tema de entender y de tener claridad que de otra cosa. Si te interesa el mundo de las ventas, puedes entrar a mi canal de YouTube y curiosear por los contenidos que tengo por allí, porque estoy compartiendo un contenido de muchísimo, muchísimo valor, sobre todo para ayudarte a dar tus próximos o tus siguientes pasos por internet relacionándote con el mundo de las ventas. Concretamente con las profesiones de Appointment Setter y Closure de Ventas, que bajo mi punto de vista son las profesiones más en auge de estos próximos años. Rockstar, este ha sido el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, déjamelo saber aquí debajo en la sección de comentarios. Déjame por favor también tu like y suscríbete. Y si quieres ir un paso más allá, te voy a dejar aquí debajo en la descripción de este vídeo uno de mis vídeos más populares de YouTube, donde te explico paso a paso cómo puedes empezar a dar tus siguientes pasos por internet convirtiéndote en Appointment Setter, una de las profesiones digitales más en auge, no solo del 2024, sino también de los próximos años. Rockstar, espero que te haya servido este vídeo. Tú y yo nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, dale mucha caña y te veo pronto. Chao.